Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Acabamos de abrir un canal donde estaremos subiendo tops y más contenido interesante para ustedes Los invito a que se suscriban, lo pueden encontrar como Tops del Hood, Rap y más Sin más, muchas gracias por su apoyo ¿Qué tal? Banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo este video sobre Railsby, pues el rapero mediante una entrevista con los chavales Estos le preguntaron sobre Jerem X, a lo que el rapero dijo que pronto lo vería y hablarían Con esto podemos ver que quizás se pueda lograr ese fit que muchos quieren Pero sin más preámbulo, los créditos son para los chavales y también para Farandu Rap Así que sin más, veamos Nos están preguntando Mazo, Jera de México No sé si sabes cómo es, pero nos están preguntando Mazo Y a ver, estoy hablando de lo que ya con él Yo no sé quién es Yo tampoco sé quién es Pero lo han preguntado Mazo Joder, pues a ver, hemos estado un rato Nos están preguntando Mazo, Jera de México No sé si sabes quién es, pero lo están preguntando Mazo Y a ver, estoy hablando de lo que ya con él Yo no sé quién es Yo tampoco sé quién es Pero lo han preguntado Mazo Acá les paso el contexto Pues hace un tiempo Jera MX dijo que le hablaron mal a Railsby sobre él Sobre su persona y que quizás por eso no se logró su proyecto juntos Así que sin más, también veamos Porque no hemos podido viajar A mí me, hey DJ Libia, saludotes a la raza Ahí está, LA No he podido salir Y cuando grabo feeds es porque ando en el trip, ando en el viaje Conociendo gente Pisando estudios, conociendo productores, escuchando beats Entonces por eso pues hemos grabado Si se dan cuenta los que estamos en la ciudad Pues he grabado algo con Santa Fe He grabado con el Charles He grabado con los Rich Vagos He grabado con el Tozer Con varios de Alzada Porque pues no, o sea No hemos salido literalmente de la ciudad Solo he salido una vez Algo que era muy importante para mi carrera Aquí es donde le comienzan a preguntar sobre Railsby Y creo que ya O sea, no, no No ha habido conexión con otros MCs Con otros artistas No he tenido oportunidad de estar tratando Más gente Porque Pues Así funciono yo A mí no me gusta que me manden canciones al mail Y que luego la tengan que escribir Y después No sé A lo mejor Y ni es lo que uno espera Tengo guardada una canción muy buena Por ahí con Con Big Soto Y con Robot Que son dos artistas que me gustan mucho Que están Yo creo que en un gran momento Tengo también guardada Una con Ángel Quesada Que es como muy personal Esa canción Esa canción Ya tiene video Y Y el video me puso la piel chinita Así cuando yo Cuando yo terminé de ver ese visual Dije wow Porque Está cabrón Lo que Lo que dice la canción Cómo se expresó el ángel Y cómo le metí yo La producción es de J Y que el video es de Christian Con el J Y quedó Quedó bien loco Pues la neta Es un tema social Un poquito delicado Y lo queremos soltar De la mejor manera Pero pronto estará en la KIS También tengo Tengo guardada ¿Cuál más? Tengo ahí dos, tres Dos, tres Hits Dos, tres hits Dos, tres hits Más Por cierto también Ayer escuché el disco De 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 Neto Peña Y me gustó Me gustó mucho Cómo lo presentó Felicidades a mi A mi bro Al Neto Que está Está cabrón Saca mala La de mala No me siento tan cómodo En esa canción Aunque mucha gente dice Que sí Que sí le di bien Tal vez salga en el proyecto Del Opium Acá nuevamente le preguntan De nuevo Sobre RailsB Y ahora sí Contesta la pregunta Saludos Ahí es Con el G Ahí tengo dos guardadas Todo el mundo me pregunta De un feed con RailsB Pero Yo nunca he tenido contacto Con él En En persona Hace como unos Cinco años Nos escribimos Por Por DM Nos escribimos Por el Insta Y Y habíamos quedado De que Cuando él viniera a México Íbamos a trabajar algo Pero La gente que lo contrató Hasta donde yo tengo entendido Le dio malas referencias mías Le dijo que yo era muy problemático Creo Algo así súper Y Pues obviamente Si tú vas a otro país Y te dicen Que con quien vas a colaborar Es problemático Tal vez te llevas Una mala imagen Y como no Nos pudimos conocer en persona Pues eso se quedó en el aire Después yo hice mi carrera Él hizo la suya Él se hizo Pues también una Una super estrella ¿No? En su país Y aquí en México También lo reciben Bien lindo Cada que viene el vato Pero A mí siempre me ha gustado Su música Simplemente nunca Lo he conocido en persona Yo creo que si el vato Conocía en persona Tal vez el proyecto Sería una buena colabo Yo creo que en estos momentos Sería de las que más Pues de las que más le metería O sea De que me dijeran ¿Qué onda? ¿Cuál quieres aventar primero? Si sería un tema Con Railsby Porque me gusta como Como lo hace Y como no se mete En la polémica Creo que ese estilo De personas Le caen bien Para colaborar a mi carrera Y ya Y lo demás Pues está trabajadísimo ¿No? Con todos Me la estoy llevando bien Ahorita Apoyando Machine Stigma Ahorita para que se vayan A la FMS A verlo Va a competir Van a estar de vuelta A las batallas Entonces Pues hay que tratar De predicar con el ejemplo Yo al Chile Si mando buena energía Ya tengo un escudo Antirrayadas de madre Ya Ya no me pega Y los que preguntan De la canción con Odal Es para el nuevo álbum No tenemos nada Pero éramos felices Botella tras botella Aprendanse eso Pero esa rola Tiene que salir Hasta ese entonces Porque está Está planeadito Así Lleva Lleva ese plan Lleva un orden Les mando energía A todos A todas las páginas Que nos apoyan A todos los La familia Que mucha gente Sabe quiénes son Los que son seguidores Los que son familia Fans Todo 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 Les mando buena energía Les mando un abrazo Que tengan un buen fin de semana Con su gente Y Nada Síganla pasando bien Nosotros vamos a seguir sacando música Los quiero mucho A los que apoyan de Cora Y fin Todo Firme 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 RV Controla Ya saben Si tienen alguna recomendación Como vieron Esto fue lo que Gera MX Dijo Pero al parecer Se puede lograr este junte Ustedes que opinan Respecto al tema Me gustaría que dejan abajo Su opinión Dejaran su like Y si suscribieran Si no lo han hecho Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema de mi compa Yaco M Titulado Hoy me preguntaron por ti Si el tema les gusta Por favor Pásenlo con el Suscríbanse Sin más que añadir saludos Banda Partir Hoy me preguntaron por ti Y no supe decir Hace tiempo que no sé nada de ti Lo último que sé fue cuando te vi partir No pensaba en ti Ni tampoco te extrañaba Hoy por ti Más de un millón de suscriptores Para tu publicidad Las noticias más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Program